¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un gameplay en nuestro Xbox Series X. Vamos a echar una partidita en tercera persona en Call of Duty Modern Warfare 2. Las configuraciones, como lo estoy jugando, es a 120 Hz, 100 FPS de velocidad. El juego se ve súper bien y recuerden que cuando echen las partiditas en Modern Warfare 2, bueno, mi recomendación, recuerden activar el FidelityFX hasta el máximo. Y ya con eso van a poderlo ver súper bien el juego con el tema de las texturas, los gráficos se van a ver muy buenos. Y también esta partidita la eché con teclado y mouse. Una vez que tengan activado el teclado y mouse, van a poder, solamente lo conecten y eso es todo, no hay nada más que hacer. Listo, aquí se las dejo, nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Mierda! 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 Duelo por equipos. ¡Yo te cubriré! ¡Lanzando granada! ¡Cubriéndote! ¡Mira dónde dispara! ¡Atentos! ¡Cumbriendo cargador! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! Tengo poca munición Recargando ¡Me disparan! UAB de respuesta en línea ¡Lo ven! Recibido UAB de respuesta bloqueando reconocimiento enemigo ¡Último cargador! ¡Alto fuego! ¡Bajo fuego! ¡Salve a la espalda! ¡Cuanta! ¡Cargando cargador! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!